Barra lateral, análisis de saldos, versión 6.7. La herramienta análisis de saldos. Nos permitirá visualizar los saldos correspondientes a facturas pendientes, compras pendientes, recibos pendientes, pagos pendientes, cheques de terceros en cartera, cheques de terceros depositados, cheques de terceros entregados y cheques propios entregados a terceros. Para ello debemos definir el periodo y la razón social del sistema con el que deseo trabajar. Una vez completados estos datos, presionamos en grabar saldos. Aceptamos. Y obtenemos el informe de interés. Para visualizar el detalle de cada uno de estos registros, basta con posicionarse sobre el registro deseado, presiono botón derecho. Ver detalle. Tanto el informe de la composición del saldo de las facturas pendientes, como el informe general, puede exportarse a OpenOffice Calco Excel. Basta con presionar botón derecho en la región que deseo exportar, y seleccionar Exportará. Basta con presionar exportar, y seleccionar una visita en la región que deseo exportar, y seleccionar la visita en la región que deseo exportar. Gracias por ver el video.